Ministro, dejamos al aire una pregunta y voy a hacer reseña a un artículo publicado el día de hoy por el diario El Nacional. Empeñan a Citgo para respaldar transacciones. Expertos señalan que es peligroso colocar el activo en riesgo debido a los valores estratégicos que tiene para la filial de venta de crudo. Petróleos de Venezuela empeñó la totalidad de Citgo Petroleum Corporation a la empresa petrolera rusa Rofnef, lo cual es un riesgo estratégico. ¿Qué tiene usted que decir ante esta película? Bueno, es mucha falsedad lo que allí han dicho, ¿no? Y bueno, ese medio de comunicación es un medio de comunicación que cuando nosotros estuvimos como tres meses con una oferta pública, y era público, salió en toda nuestra página web, todas las condiciones, y allí se ponía 51% de Citgo como garantía de una operación de canje de bono. Pero como allí a ellos lo que les interesaba era ir en contra de ese canje de bono, sabotear ese canje de bono como lo hicieron descaradamente, allí o no se dieron cuenta o no quisieron ver de que nosotros estábamos poniendo como un incentivo en esa operación el 51% de garantía de Citgo. Que no significa que se empeña, que eso no significa que se está entregando a cambio de nada, sino simplemente es como cuando tú vas a pedir un dinero en el banco y tú tienes que poner, bueno, ¿qué tienes? ¿Tienes una casa? ¿Tienes qué viene? Bueno, lo pones en garantía como referencia de la capacidad que tú tienes de poder afrontar cualquier préstamo de ese estilo. Después que nosotros terminamos una operación exitosa, ese canje de bono, una operación contra la cual ellos, ese medio de comunicación, intentó ir con todos los medios, todos los días publicaban titulares diciendo de todo tipo de falsedades contra esa operación, donde esa estaba allí pero nunca lo dijeron, ahora vienen a decir de que el otro 49% que había quedado disponible, obviamente nosotros utilizamos para también ofrecer ese restante de garantía para préstamos adicionales que son algo muy normal, que cualquier compañía del mundo lo hace, cualquier empresa del mundo lo hace, así como lo hace también cualquier persona del mundo y que entonces hoy en día vienen con eso que también tú dices ayer, que fue justamente el objetivo de la Cuarta República cuando se hicieron muchas inversiones como esas de Citgo. Esas eran inversiones que donde se ponía en Citgo y se le vendía a Citgo a precio de descuento, para que Citgo tuviese ganancias allá y pagara impuestos en Estados Unidos, algo que la revolución acabó con esa práctica nefasta de utilizar esa inversión que se hizo y que se hizo para tratar, como se hicieron otras inversiones en refinación en los Estados Unidos, en prenda y allí se lo ponían en prenda. ¿Por qué Citgo es importante para Venezuela? Citgo es muy importante para Venezuela porque allí tenemos hasta la operación de distribución final, tenemos alrededor de unas 15 mil gasolineras en diferentes lugares de Estados Unidos, es una empresa dirigida por venezolanos, yo te invito a que tú en tu programa que has hecho sobre otras filiales de PDVSA también se le haga un programa a Citgo y vean como los venezolanos allí con una gerencia de alrededor de unos 20 venezolanos de PDVSA que están al frente de la empresa, allí hay más de 5 mil trabajadores norteamericanos que trabajan en Citgo, es la cuarta empresa refinadora de los Estados Unidos con varias refinerías de operación clase mundial, con unos excelentes resultados que han sido mantenidos durante todos estos años de revolución, pero con otro enfoque, un enfoque diferente al que se trató en la Cuarta República donde había una práctica nefasta de transferirle el crudo a un precio de descuento para obtener ganancias en el exterior y no se hicieran en Venezuela, que fue una nefasta política que se llamó de internacionalización. Por eso que esas personas que hablaban hoy en ese artículo, ellos por ejemplo, tienen la cara de vergüenza, diría yo, de decir que si es que Citgo debería ser garantía para el pago de arbitrajes, unos arbitrajes a los cuales ellos nos llevaron en los Estados Unidos contra unas medidas soberanas que nuestro gobierno revolucionario hizo en la faja petrolífera de Lorinoco contra empresas que no aceptaron esas condiciones y que nos llevaron a arbitrajes internacionales debido a que ellos pusieron esas condiciones de arbitrajes internacionales en Londres, en Nueva York y en donde nos estamos defendiendo y en donde hemos tenido victorias importantes, pero que ellos allí lo que tratan es de prever de que en caso que haya una pérdida de esos arbitrajes, Citgo sea usada como garantía de pago de algo que es nuestra soberanía, que se defendió nuestra soberanía y que de ninguna manera vamos a utilizar ese activo para ir a pagar una práctica nefasta de política petrolera que hubo en el pasado. Por eso es que es realmente lamentable que un medio de comunicación hoy en día publique y titule y luego coloquen como tren en las redes una falsedad como esa y contra una política nefasta que ellos llevaron adelante. ¿Citgo se queda en Venezuela? Por supuesto que sí, no solo se queda en Venezuela, fíjate que tenemos planes para fortalecerla tremendamente. Ellos no hablan de por qué la refinería de Aruba, por ejemplo, que estaba no operativa, nosotros ya allí tenemos un proyecto, allí hay venezolanos ya que están trabajando en la reactivación de esa refinería en el transcurso del 2017. Esa refinería la vamos a convertir en un mejorador de crudo petrolero de la faja de Lorinoco y tenemos planes mucho más importantes para integrar verticalmente Citgo y hacerla incluso más fuerte porque es un brazo muy importante del petróleo venezolano.